Hola chicos, en el video que he hecho antes de esto he armado un jaleo y he desmontado prácticamente por entero la sierra, la mini sierra batería de 12 voltios de Parkside me ha dado un pequeño problema, prácticamente a su primer utilizo me ha abandonado totalmente se ha quemado la batería y nada, por esto he decidido desmontar, desmontar y ver que había dentro porque no es normal que ni que se queme la batería, que aparte de todo no está cubierta por la garantía y nada, desmontando me he dado cuenta que el motor eléctrico que prácticamente la mayoría de los productos de Parkside tienen adentro, realmente el motor no tiene escobillas, esto que significa que en el momento que las escobillas que son trocitos de carbón que dan la posibilidad de al motor de funcionar, cuando estos trocitos de carbón se gastan prácticamente la sierra se puede tirar. Ahora, es una sierra para utilizo bístico, significa que teóricamente no tiene un uso intensivo, pero es también verdad que si una persona se apasiona a trabajar y a cortar madera, la va utilizando de forma frecuente, entonces significa que en un añito y medio esto se acaba, se acaba y para de funcionar. Y no sé si cuando el cliente va a llamar a Parkside porque empieza a fallar, a no funcionar temas, ellos te van a contestar esto no es un daño que la garantía cubre, es un daño de desgaste del producto que ha terminado su vida, su ciclo vital. Entonces me sorprende, me sorprende y me hace quedar muy mal descubrir esto que prácticamente el motor es un único bloque que no se puede desmontar para nada. Si lo desmonto lo rompo y luego no hay manera de cerrarlo otra vez. Y las escobillas están dentro. Ya están dentro y con un chasis de esta forma, de esta manera, se acaban ellas, se acaba el motor, se acaba todo y se puede tirar a la basura. Y luego nos vienen a contar tantas tonterías sobre reutilizar el plástico, reutilizar las materias que... Ah, habéis entendido ¿no? Bien, ahora que debo hacer, ahora simplemente debo intentar cerrar lo que he desarmado prácticamente y lo haré con ustedes. Bien, antes de todo vamos a colocar bien el motor en su lugar y ponemos bien todos los cables. Aquí ustedes pueden ver que el cable, el cable rojo se va a colocar justo en el medio entre el motor y la parte de plástico que hace el chasis exterior de la sierra. Aquí había un poco despegado el adhesivo, la pegatina porque toca hacerlo si se quiere abrir esta parte. Y ahora con mi brutal fuerza voy a cerrar nuevamente todo, intentando dejar lo más limpio posible. La pegatina está, ya está. Ok, podemos ir a la casita. Bien, y ahora sin bromas seguimos. Ahora debo empezar a cerrar todos los tornillos que estaban antes. Son tornillos de este tipo. Son cortitos. A punta. Son cuatro por este bloque. Y yo empezaré a cerrarlos así con el tornillador manual. Y luego al final le voy a dar una pasada de tornillador eléctrico a batería. De manera que que se queden cerrados todos con la misma fuerza. Ahora me toca hacerlo a mano porque si no el riesgo es de arruinar la rosca que está dentro. Y no es lo que queremos. Ok. Ahora la parte donde está el interruptor, el gatillo. Entonces, el gatillo. Esto es el selector, la segura, prácticamente. ¿Cómo va? No me recuerdo. Sí, que me recuerdo. Ah, sí. Y el gatillo con su muelle. Tengo un muelle aquí. Para rebotarlo prácticamente. Que se coloque así. Ahora. Con un poco de paciencia. Ahora, esta operación no es tan fácil porque tenemos los cables del motor que están conectados. Entonces tenemos que luchar un poquito para conseguir nuestro gran éxito. Entra. Silenciado. No. Ok. No. Ok. No. Ok. No. Abrimos otra vez. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está que antes de todo voy a poner esto. Lo debo enganchar a 90 grados la manilla con el motor. Esto era el primer problema. Luego, aquí encima tenemos los LED. Esta cosa eléctronica que no encuentra su colocación. va con un poco la cámara. A ver, el fuego de la cámara se va un poco por su cuenta. Ok. 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 Esas son las cosas que... Más problemáticas. Sí. Aquí detrás hemos encontrado el clandestino. Se ha salido todo. Bien. Ok. No he dicho que iba a ser fácil, eh. Nunca lo he dicho. Entonces... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y se ha salido este muelle. Que está aquí. Esto va aquí. Luego no piensa. ¿Por qué lo he abierto? Eh? Me está mirando la tele. He pensado de abrirlo. Me ha arruinado la tarde. Jejejeje. Esta hora... Está mirando algo en la tele. Estaba tranquilo. No tranquilo. Más. Más tranquilo. Y no. No. Me voy a poner problemas que no me tocan. Ok. Ahora, ¿dóvera esto? Ah. Infatti. Ahora. Este escalón debe estar aquí. Ok. ¿Por qué no se cierra? Está algo que impide de cerrar. Y aún no he entendido qué es. Qué es. Y si le doy dos vueltas de celo. Y lo dejo así. No es mejor. No es más fácil. ¿Eh? Yo digo que sí. El problema está aquí. El problema está aquí dentro. Ah. Te he visto. Es un coso pequeño. Que no tiene respeto. Del viejo. Que sería yo. Ok. A abrir otra vez. Y hablar con un cosito pequeño. Ok. Muelle. Ah. El cosito pequeño. Es este. Si. Es el interruptor que se pone en el medio. Si. Este es el problema problemático. Ok. Nuevamente. El chino que lo ha montado. Monta miles de estas. Y no se queja. Y tú. Tú. Haces toda esta comedia. Para montar mal uno. Y no eres capaz. Aspetta. 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 este va aquí y cuando se pisa el interruttor esto se mueve por el otro lado que pasa si lo pongo al otro lado ok 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 ya lo has dicho que hay una solución repites, monótono, incapaz hola, el gatillo lo debo poner, es obligado, así es ok, se puede hacer, yo creo en mi si no, significa que he tirado un poco de dinero ok, casi ya falta una goma para masticar, para pegar este mueble me pongo a rezar un poco ahora este está aquí hasta los cables que se van por su lado el gatillo no hace falta ves que no quiere entrar el gatillo que tiene este muelle chicos no se como lo he hecho pero lo he hecho ok bien bien otro lado ok perfecto perfecto no, no no es perfecto porque éste se debe enganchar antes entonces lo vamos a abrir un poco 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 y salta todo esto aquí ok fantástico bien el castillo funciona por un lado y por el otro ok y ahora seguimos 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 ¿qué tenemos aquí? cuanto menos piezas me encuentre esto iba aquí es una cosita media inútil está eso cubre el nada aquí han puesto esta cosita negra para cubrir simplemente dos vites dos tornillos que están debajo no tiene ninguna función yo cuando lo desmontaba pensaba ahora el motor se saca de aquí no no sirve nada este coso negro ok ahora 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 lo puedo dejar así no ahora esto es el pulsante que sirve para bloquear el disco y destornillarlo y para cambiar el disco prácticamente ok ok ahora ahora está estás preocupado un poquito ¿qué tenemos más aquí? ¿qué tenemos más aquí? ¿qué tenemos más aquí? esto es la parte que sirve del disco lo que nos protege antes de todo se debe hacer pasar el pequeño led por este agujero ok y vamos intentaremos vamos luego escucho a ustedes que dicen ahhh eres uno que dice vamos hacemos y luego no eres capaz no no que luego yo desde el principio no soy capaz ok 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 mira casi me estoy poniendo a llorar está está volviendo a su forma jejeje ok chicos ahora tenemos que poner con cuidado este este cablito que es lo que lleva la luz a led y se debe poner en este en este perfil ahí adentro en este pequeño carril que corre alrededor de todo el lugar donde se pone el disco el disco para entendernos está aquí eh el disco está aquí este cable se posiciona aquí adentro así y sirve para que al final salga salga la luz a led ahora ya me estoy dando cuenta de una cosa que he hecho mal antes se pone la la luz aquí y desde aquí se empieza al contrario al revés poniendo poniendo el cable dentro la parte de cable que nos sobra luego se vuelve a a reponer dentro del agujero ok ok ya el último trocito no está de acuerdo no está de acuerdo vemos si se va a convencer ok está todo de acuerdo entonces queda así la luz la bombilla está aquí y el cable que corre todo alrededor ok ahora me toca dar la vuelta a la sierra posiblemente la luz se sale otra vez es muy muy probable y debo fijar los tornillos que están aquí debajo son dos ok son antes no son uno dos aquí debajo tres y cuatro estos cuatro tornillos son uno dos tres No, me estoy equivocando, me estoy equivocando. Los tornillos son estos. Son tornillos más gordos, más fuertes, también porque la sierra no es que se puede mantener con estos tornillos pequeños, aquí está la parte que corta y esta parte más peligrosa. Ahora el pequeño que no quiere salir, son cuatro tornillos, ya lo he dicho. Ahora este video no lo quiero acelerar de velocidad porque pienso que sea útil que se pueda ver el tiempo, la dificultad y todos los pasos que se hacen para repristinar, para reponer cada parte en su lugar. Ok, y luego estoy poniendo, perdón, he tocado la cámara. Y luego estoy poniendo estos aquí debajo al lado del motor. Prácticamente todos estos tornillos que están fijando la plancha, la base de la mini sierra, están alrededor del motor. Estos tornillos, respecto a los otros, son más largos y de un diámetro más grande. Ah, y también el paso, la rosca del tornillo es diferente, porque se nota que este es un tornillo para metal que se va a atornillar justo aquí, en la parte de aluminio. Ok, ahora, aquí tenemos estos pequeños trocitos de metal que se deben poner, si me sale bien, justo aquí. Ok, eso sirve para que la parte donde está la batería no se abra. Un poco de paciencia. Ok, el primero está hecho. Ahora, el otro, siempre aquí. El otro se pone más fácil. No, siempre golpes. Ok, ok, ok. Bien. La estructura está bien fijada al momento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, de verdad queda muy poco. Ahora, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí. Ahora voy a poner esto, que es un componente del disco. Pero se puede encontrar. ¿Es así? Yes. Y el disco se pone aquí. No, 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 no. Disculpe. Este se pone así. O la parte... ¿Ves cómo es? La parte que tiene más contacto debe ir a contacto con el disco. Y esta otra se va a encajar ahí adentro. ¿Se ve? Entonces... Así va. Ok. Luego, pongo el disco, que justo se encaja siempre en este pequeño soporte. Y lo voy a enroscar con su tornillo y su sorandela. También si se mueve un poco, no pasa nada. Luego, lo vamos a poner bien. Ok. Ahora, abrimos un pelín. Ok. Ya está en su lugar. Y ahora, con esta llave, cerramos. El motor da vuelta perfectamente. Voy a presionar esto para bloquear y poder cerrar con más fuerza. Entonces... No sirve... No hace falta una gran fuerza, pero justo... Eso es necesario. Ahora, me quedaban tres tornillos. Estos... Tres tornillos huérfanos. Y pensaba... ¿Estos dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ya me estaba olvidando. Chicos, soy una desgracia como... Como vídeo... Como youtuber. Entonces, estos tres tornillos van aquí. Uno, dos y tres. Sirven justo para cerrar la empuñatura. Son tornillos para madera o para plástico. Uno. Dos. Y tres. Al final, lo siento, pero... Esta sierra igualmente no va a funcionar, eh. Parece que la estoy montando bien, pero no va a funcionar porque la batería me ha abandonado. Entonces... Nada. He visto que... El gatillo funciona perfectamente. Y también el muelle que está dentro. Porque... El muelle es... Es la cosa más problemática porque... Cuando la pones... Te se va por... Por donde quiere ella. Te se cae, ¿ves? Este. Y... Por un lado y por el otro. Están dos muelles aquí adentro. Bien. Ahora tenemos que colocar nuevamente la parte que cubre y protege todo este discurso. Es esta. Que simplemente... Se pone así. Sí. Simplemente... Simplemente en las películas. Ok. Casi simplemente se pone así. Y... Y... Ya está. Hopla. Y... Vamos a poner... Los tres tornillitos. Uno, dos. Dos y medio. Y tres. Aquí. Y... Vamos... A cerrar. Vamos a cerrar. Pim, pim, pim. Con tornillador nuevo. Pim, pim, pim. Aquí no se cierra fuerte directamente a la primera vez porque aún se deben colocar bien los otros tornillos. La buena cerrada la vamos a dar al final. Ya con el tercero se puede cerrar un poco más fuerte. Así. Así. Y ya está. Hemos montado nuevamente todo. La sierra da vuelta. Se siente... Se escucha el motor que está conectado. La batería desgraciadamente nos ha abandonado. Entonces también si voy intentando hacerlo funcionar, nada. Lo que cuenta es que ahora está... Ha vuelto completo todo. Levanto la cámara. Ahí. Ha vuelto todo completo. No es difícil. Es problemático aquí. Porque están los muelles. Están los cables que están conectados al motor y deben pasar por su sede. Luego el motor tiene un enganche a la parte de la manilla. Entonces este es un poco... No complicado. Es fastidioso. Pero no es difícil. Hace falta simplemente un poco de paciencia. Yo la única herramienta que he utilizado ha sido este tornillador. Porque en este caso no están tornillos de tipo Torx o de otro tipo. Ha sido... Ahora que he terminado me siento de decir que ha sido bastante fácil. Pero lo digo claro porque he terminado. Y... Y... Todo... Funciona como debe funcionar. Los muelles. Más que todo son los que normalmente crean problemas. Ahora no funciona porque está el bloco. Empujo el bloco. Y va. Ok. Por un lado. Y por otro. Perfecto. Bien chicos. Me gusta pensar que a ustedes les ha gustado el vídeo. Y... Y... Eh... El invito para... Escribirse está siempre abierto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ok. Bye bye. Y a la próxima. Chao.